Finalmente las patentes 2021 están llegando a los hogares de los rosaleños. Sí, así es. Seguramente en el día de hoy se comiencen a repartir. Ya fueron enviados los correos electrónicos a todos los que tienen la adhesión a la factura electrónica. Así que, bueno, a la espera de empezar a recibir los pagos por parte de los contribuyentes. En esta modalidad o en esta oportunidad, a través de un proyecto justamente de este departamento, las cuotas se extendieron en cuatro. Sí, así es. Porque estábamos con una ordenanza vigente, la cual no respetaba la ley impositiva provincial. Y ante una sugerencia del Departamento de Legales del municipio, decidimos ayornar la forma en que cobramos las patentes municipales. Por eso, para amortiguar un poco el impacto del aumento, que sabemos que en algunos casos va a ser considerable en proporción o en porcentaje, no tanto en monto, creemos, decidimos subir la cantidad de cuotas de 3 a 4. ¿Esto ha sufrido alguna modificación, algún impacto en el valor? ¿Cómo se fue regulando ese tema? Sí, va a sufrir un impacto en el valor, porque ahora liquidamos las patentes como la ley impositiva provincial lo establece. Es decir, de acuerdo a la evaluación fiscal del vehículo, en base a una tabla que fija la Dirección Nacional de la DNRPA, la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor. Ellas establecen cuál es la evaluación fiscal de cada vehículo, de acuerdo al modelo y al tipo de vehículo, y en base a eso se calcula el impuesto automotor. O sea, es el mismo valor que hoy encuentra cualquier vecino que va a hacer una transferencia, que te la dan en el registro de automotor, o la misma con la tabla que se maneja también el impuesto automotor de la provincia. Porque el impuesto es el mismo, lo único que cambia es quién recibe el pago, pero el impuesto es el mismo, tanto si el auto es provincial como si el auto es municipalizado. Lo único que hace la provincia cuando el auto cumple 10 años es darle al municipio el crédito del cobro de la patente, pero el municipio no puede determinar cuánto cobrar, sino que es la provincia la que le indica al municipio cuánto cobrar de impuesto. El municipio es la única facultad que tiene, en este caso como hacemos nosotros, es el del reparto del recibo y el de otorgar alguna bonificación si así lo consideramos. Por eso nosotros hicimos 3 importantes bonificaciones dentro de la ordenanza que mandamos al Consejo Deliberante. Una por pago anual adelantado, del 20% si el vehículo está al día, y otras 2 de acuerdo a la evaluación fiscal y de acuerdo al modelo o a la antigüedad del auto. ¿Y eso en qué específicamente un ejemplo, por ejemplo? A ver, es difícil establecer un ejemplo, pero si un vehículo tiene 25 años de antigüedad, es decir, es año 1996, ese vehículo tiene un 40% de descuento solo por su modelo, es decir, por tener 25 años de antigüedad. De acuerdo a la evaluación que tenga ese vehículo, porque no es lo mismo, a ver, es complicado decir marca, pero no es lo mismo, una Ferrari 1996 que un Fiat 1 1996. Entonces, de acuerdo a la evaluación que tenga ese vehículo, va a tener otro descuento de acuerdo al monto de la evaluación. Los vehículos de hasta 350.000 pesos de evaluación, o sea, un monto considerable para un vehículo 1996, tienen otro 40% de descuento. O sea, se suma el 40% de descuento del modelo y el 40% de la evaluación. ¿Aproximadamente qué número de vehículos se cobran aquí en Coronel Rosales? Tenemos 12.800... Vehículos y motovehículos, ¿no? Porque entra todo. No, 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 porque las motovehículos no se emitieron ahora, se emitieron solo los vehículos. Las motos se emiten dos veces por año, la primera en junio. Todavía no se emitieron las motos, solo los vehículos. Si no me equivoco, emitimos 12.800 vehículos, de los cuales alrededor de 3.500 son de modelo 1995 a 1991, que la ley establece que le tenemos que cobrar el impuesto, pero nosotros decidimos bonificarle el 100% de la patente, por lo tanto no van a ni siquiera recibir el impuesto en la casa porque tienen que pagar cero. Entonces, para un tema de ahorro de papel y de que la gente no reciba un impuesto que no puede pagarlo porque el monto es cero, decidimos no imprimirlo. Pero son más o menos 3.500 vehículos, lo que nos da unos 9.000 vehículos aproximadamente que tienen que abonarle el impuesto al municipio, que están entre 1996 y 2010. Así es.